XEW Televisión Chihuahua, ¿sigues subiendo los precios, mijo? Oye, con razón aconsejan a todos los matrimonios que solo tengan un hijo por pareja. Tú fuiste el único, el primero y el último, aunque te enojes. Hay que pagar colegio, hay que comprar ropa, medicinas, vitaminas. La familia pequeña vive mejor, ¿eh? ¿Quién es? Buenos días. ¿Es usted la señora Luz María M. de Pérez? ¡No, señor! ¡La señora no está! Por favor, señora, no vengo a hacerle ningún mal. Soy el licenciado Arturo Alcocer. Está bien, pero es que yo no tengo absolutamente nada que ver con licenciados, fíjese. Me temo, señora, que esta vez sí puedo pasar. Depende. Primero tiene que explicarme a qué viene. Sería más fácil explicarle allá, tengo que abrir mi portafolio y explicarle detenidamente de qué se trata. Bien, pase. Pero no estoy sola, ¿eh? Con permiso. Hay un guarul ahí en la cocina. ¿Cómo está, señora? Soy inofensivo. Fíjese que los licenciados nunca son inofensivos. Precioso niño, ¿qué edad tiene? Tiene años y meses, pero es mío. Tengo los papeles, ¿eh? No lo dudo. Señora Pérez, tengo aquí un documento de la mueblería Medusa. Los muebles que usted usa. ¿Medusa? Ah, sí, sí, ahí compramos el comedor y la sala. Pero ya están totalmente pagados, ¿eh? Que por cierto salieron malísimos. Oiga, hemos tenido que reparar las sillas del comedor como seis veces y la mesa se tambalea toda. No es por nada, ¿eh? Pero para ladrones, la mueblería Medusa. No lo dudo, señora, pero mi trabajo es otro. Yo solo traigo a cobrar los documentos que no han sido pagados. Aquí está esta copia del documento. Pero si ya pagamos todo, oiga. No, no. ¿Qué? ¿No oye usted bien o es sordito? No, señora, oigo perfectamente. Pero este documento no miente. Hace seis meses que deberían de haberlo pagado. Si lo pagó mi marido, ¿él fue personalmente a pagarlo? Parece que se le olvidó, señora. Aquí está la copia, mire, mire. No es posible. Quizá olvido pagarlo, pero tengo que hablar primero con él, ¿eh? Total, doscientos cincuenta pesos ahí, como quiera. Me temo que no, señora, no, no. Tendrá que pagar mucho más. Se han cargado intereses moratorios, gastos de juicio... ¿Pero qué dice? Sí, señora. Ahorita deben ustedes, permítame, la cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos por intereses y por gastos de juicio tres mil novecientos treinta pesos. Oiga, ¿está usted loco? Pero si nunca recibimos ni un aviso ni nada. Sí, cómo no, señora. Aquí están los avisos, mire usted. Se mandaron a la dirección anterior y ustedes nunca notificaron su cambio de domicilio. Entonces, ¿cómo es que nos encontraron, eh? Investigando, señora, investigando. Hubieran investigado desde la primera devolución del aviso. Pero no, se esperaron, ¿verdad? Para poder robarnos bien y bonito, ¿no? Sepa, señor mío, que no vamos a pagar, ¿eh? A pelearemos. Señora, por favor, no haga más difícil la cosa. Pague y evítese usted muchos líos. ¿Qué me dice? Espérate aquí tantito, mire. ¿Sabe qué le digo? ¡Oiga, mi señor! Y cada vez que venga será peor, fíjese. La próxima vez vendré con la ley, se lo advierto, ¿eh? ¡También tengo para ella! ¡Ándele, vándese, porción, este! Señora, me hubiera avisado. Yo los saco a trancasos. Soy cinta morada. Nada más que perdí mi descabel. ¡Ay, qué chistoso! Tú no, muchachito. Solamente los de Ojinaga podemos hacer eso. Nadie más. Esos son cintas negras, eso sí lo sé. Ah, por cierto. Sí. Poncho, te tengo un pequeño trabajito. No, 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 señora. Tengo mucho trabajo. Si no termino, me van a correr. Perdóname, pero no puedo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ven. ¡Que vengas! Upa, upa, upa. Ay, señora, ya me estoy desmayando. Le dije que no había desayunado. Ahorita no me molestes que estoy pensando. Es que ya fueron 250 vueltas en caballito. Son muchos burros ya, señora, mire. Mira, que sean 300, te voy a pagar. No, señora, ya no puedo. Que sí puedes. El niño ya está molesto porque te paraste. Ándale, de boleto. Bueno, es lo que dije, que está molesto. Pero sí, sí puedo todavía. Anda, pero... Así como caballito español. Ay. Ay, ay, boduquito. Un besito, boduquito. Buenas. Un besito, bodu... Un día tan duro y tú así. Tengo hambre. Necesito descansar. Pues fíjate que ya vas a poder descansar, chaparrito, pero en la cárcel. ¿La cárcel? ¿Qué piensas demandarme? No será necesario, fíjate. ¿Cuándo se te irá a quitar lo ratelito y lo tramposo, eh? Ay, muchachita, ¿qué pasa? Por robarte 250 pesos, ahora tenemos que pagar 5 mil, fíjate. ¿250? ¿5? ¿De qué hablas tú? Ay, bien que lo sabes, hipócrita. ¿No me dijiste que habías pagado todas las letras del comedor y de la sala? ¿Eh? Pues sí, claro que las pagué. ¿Dónde está el recibo de la última letra? Es más, ¿dónde está la factura del comedor y de la sala? Pues está en, 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 en ningún lado, hombre. No la pagaste. Pero si yo fui a pagarla personalmente. Y además, este, y... Te robaste los 250 pesos, chaparro. En vez de ir a pagar la letra. Debes haberte ido a una cantina. O a un cabaret. O tires un segundo frente. ¿O qué? Ay, ya, por favor. Oye, pues ya sabes que no, nada de eso. Por favor, hombre. Lo que pasó fue que... Lo que... ¿Qué? No sé lo que pasó. Pues fíjate que vino un abogado. Y cobran intereses, gastos de juicio, etcétera, etcétera. Y son en total 5 mil pesitos, chaparro. 5 mil pesos. O nos embargan, fíjate. ¿Eh? No, no, no. Pues es un robo. Nos defenderemos. ¿Pero cómo? ¿Eh? Pues con... Yo digo que con... Nos defenderemos. Voy a ver a... Voy a ir a ver a... Le voy a hablar a... No, ya sé, le voy a decir a... ¿A quién tú? ¿A quién? ¿A nadie, Sergio? Ahora te podrás dar cuenta de lo poco que vales, fíjate. No tienes influencias de ninguna especie, Sergio. Ni amistades influyentes. Bueno, ni dinero siquiera, fíjate. Pero... Le voy a hablar a mi tío Gilo. Ay, tu tío Gilo está en la cárcel hace 5 años por fraude, fíjate. Ay... ¿Pero sabes qué? Te olvidas de una cosa. ¿De qué? Que vivimos en un país donde todo mundo tiene sus derechos. Voy a ver al procurador de la policía. O si no al presidente... ¿Por qué llora el niño? Voy a ver al presidente si es necesario. Pero este asunto yo lo arreglo. Ay, sí. Ah, pues con razón. Ay, ya se me calcete. Ya no puedo. A ver... Yo no soy caballo lodero, señor. Y quítale a su escuela la próxima vez. Ay, mire nomás que arañón. Eres una buena persona, Poncho. Gracias. Sí, ni tanto, ni tanto. Si todo lo hace por dinero interesadote. A ver, toma. Una, dos, tres, cuatro y cinco pesos. Te sirvas que chutas. Sí, cinco pesos por tres horas de caballito. Una milla y media me da cinco pesos, señora. No. Oye, Lucha. Nada. Yo lo contraté. Tú no te metas. Si no me meto, solamente le quiero regalar 50 pesos a Poncho. ¿Qué? Ay, pero ahí está. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Dónde está mi cliente? ¡Dámelo! ¡Ándale! Ahí está, ahí está. Ahí está, esos cinco pesos también. También. Ya estuvo suave. 50 pesos, ¿y estás loco? Tenemos que pagar cinco mil pesos muy pronto. Tenemos que ahorrar, chaparro. No vamos a pagar ni un solo centavo. Yo lucharé por defenderlo. Esos rateros nunca se van a salir con la suya. ¿Cuáles rateros? ¿A ti qué te importa, metiche? Oye, necesitamos un abogado, Sergio. ¿Abogado? ¿Por qué no le hablan al señor Beto? Él es muy joven, pero ya es licenciado. Oye, Beto. ¡Bet, claro! Sí. Beto. Ese pierde el caso, fíjate. Me late que compró el título. ¿Comprar un título? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En este país, sapito? Oye, es su parte loca. No, sí. ¿En dónde? Sí, Ruiz Gili es un mentiroso con sus reportajes, ¿verdad? Quizá lo compró en Sudamérica, ¿no? Mira, si no sirve como marido, Sergio, ¿cómo va a servir para licenciados de favor? Ay, pero qué poca fe tienes en la gente, ¿eh? Yo te voy a demostrar que Beto es el mejor abogado del mundo. ¿A dónde vas, Sergio? Pues a explicarle el caso. Yo también voy. Esto es un fraude. Ni el sueldo mínimo me dan... No, 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 me voy a callar. Mira, tú toma el dicho. Porque no tiene por qué enterarse de estos problemas. Sí. Ahorita vengo. Pretextos para no cargarte, mijo. ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lucha? ¿Pero qué pasó? Tu abogadazo, fíjate, arregló todo Mira por ti mismo ¿Pero se llevaron todo, sapito? ¿Cómo es posible? Todo, al niño lo dejaron porque lo escondí Oye, pero si Beto me dijo que había arreglado todo Si lo arregló, ¿qué no lo estás viendo? ¿Pero cómo lo permitiste, sapito? ¿Por qué no me llamaste? Es que vinieron doce policías, chaparro Pude con los tres primeros Pero venían dos guaruras con cada policía Oye, ya con los demás no pude Ay, sapito, no sabes cómo lo siento ¿Y ahora dónde me siento? Fíjate, chaparro, que ahora tú me las vas a pagar No, no, Lucha Mira, te juro que yo voy a arreglar todo Yo... yo lo soluciono Sí Hola Ya está todo arreglado, ¿vieron qué? Beto, la chapa Te felicito, Beto Como abogado, fíjate que tienes un gran futuro, ¿eh? Oye, ¿dónde estudiaste leyes? ¿En ingeniería? Ah, no No, 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 esto es un atraco Lo pagarán con creces, se los juro Hasta indemnización tendrán que pagar, doña Lucha Hasta indemnización Voy a arreglarlo No, no, no Ya no le mueves, mira Ay, déjalo Ay, la déjalo Pero si es facilísimo arreglarlo Beto, ay, ya está la comida Ay, pero ¿qué pasó? Holguita, pobre de ti Siempre vas a ser pobre Miren, tenemos muchísimas defensas Apelaremos Iremos a la Suprema Corte de Justicia Alegaremos abuso de autoridad Es más, hasta cohecho de autoridad Sí, señora Voy a arreglar Beto, Beto, Beto ¿Por qué no hablan mejor con tu papá? No, no, no Esto lo arreglo yo Sin tornar de dedos Beto Beto ¿Sí? ¿Nos estimas? Pero eso ni se pregunta, ¿verdad? Sí ¿Sabes qué? Habla con tu papá, ¿sí? Sí, Beto Él es un abogadazo Pero es que Esto lo arreglo yo en un santiamén Un tronero de dedos Y se arregla todo, hombre Beto, Beto ¿No ves que Extraño mis muebles? Está bien Pero yo puedo hacer los pedazos ¿Mis muebles? No, señora Los otros abogados Tengo las leyes en la mano Esto es un abuso de autoridad Un abuso de confianza Con alevosía Viniera una logra que no estábamos Betito ¿Tu papá así? Bueno, ¿qué de veras No creen que voy a arreglar esto rápido? Pero si puedo hacer que el licenciadito ese Venga a pedirle perdón de rodillas Doña Lucha Que le bese los pies Si usted quiere Que le lave las alfombras Que le tapice los muebles Lo que quiera Pero ya que hiciste Voy a hablar con mi papá Sí, Beto Por favor Vengan a comer a la casa Cuando menos ahí Hay donde sentarnos Aceptamos de corazón Sí, ven Sí, hijito Ay, tan chulo Oye, Lucha Pero al bebé no sabe qué darle No te preocupes, Olguita Yo siempre le tengo su comida especial Bueno Vamos, pues Vamos No, tú no vas, Sergio ¿Y por qué no? Tú fuiste el causante de todo esto, ¿no? Hasta que no lo arregles No vuelves a comer, fíjate Bueno, me parece que esto es una arbitrariedad Doña Lucha Lo único que se le olvidó a Don Checo Fue pagar Por eso Nunca olvida comer ni dormir, ¿verdad? No va a volver a comer hasta que no Se acuerde de pagar todas sus deudas, fíjate No, 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 no Mira, tú hace poco dejaste pagar Tres meses de la mensualidad del condominio Y tú no lo olvidaste Tú te lo gastaste Eso ya pasó Además, tú no corras Pero me parece que es una apreciación Verdaderamente injusta Esto es un capricho Y como es un capricho ante las leyes Me niego rotundamente a comer Mientras Don Checo no coma Es más, me pongo en huelga de lengua caída Vámonos, holguita Tendremos más comida que nunca, fíjate Sí, pero Betito Bueno Acepto Pero con una condición ¿Condición? ¿Cuál? ¡Quiero mis muebles esta misma tarde, ya! ¡Chihuahua! ¡Hey! Ay, por fin Mis muebles otra vez Sacude aquí rápido Pero rápido Y ahora sí Nunca más nos los quitarán A menos que olvides Pagar alguna otra cosa Pero si ya no debemos nada Sacude Oye, señor De veras que el papá de Beto Es un gran licenciado Bastó una llamada Me comunica con De parte de Y a la media hora Los muebles aquí Todo arreglado Y eso que ya estaba Cerrada la bodega Donde tenían los muebles, ¿eh? Ay, pero lo malo de Beto Es que trata de ser como su padre Fumando pipa Y hablando muy ampulosamente Muy correctamente Por lo demás, Sergio Nunca le va a llegar Ni a los talones, fíjate No te creas, no te creas Poco a poco Con más práctica y todo eso Va a llegar a un lugar Yo no lo creo, ¿eh? Ay Ay Ya, ya, ya Ya acabé Ya acabé ¿A qué vio usted a su niño? Me paga Y me voy Ay, no de lata Sígale, sígale El niño está feliz Que no lo vio Oiga, ¿qué? ¿No es capaz Ni de hacer feliz a un niño? Sí, pero Mi espalda me va a tronar Estoy sudando mucho Ni agua Puedes tomar Puedes beber Muchas gracias Toma, Toma, Foncho Y muchas gracias por todo Muchas gracias Usted sí me comprende Sergio Si quiere Le doy unas vueltecitas En caballito a usted Como guste, señor Muchas gracias Si quiere dos vueltecitas Ya, ya Ya, pero si ¿Cómo le paga? Si solo le ha dado dos vueltas al niño No, 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 señora No Llevo doscientas doce Casi dos veces el handicap, señora No es justo Y yo tengo mucho que hacer Con permisito Con permisito Ay, Dios mío Me duele todo Si lo juro Desde aquí hasta acá atrás Ay, mamá Qué horroroso Pobre Foncho Abusas demasiado de él Sí, por el bien de mi hijo Es el único niño Que no tiene quien juegue con él Eso te correspondía a ti, Sergio Chantaje sentimental Sí Yo juego mucho con él ¿Qué? Claro Yo lo que pasa es que no quiero chiquearlo mucho Quiero que sea hombre como su padre ¿Qué dijiste? Bueno, que sea hombre Ah ¿O nunca lo has llevado el caballito? Ay, cómo no, hombre Nunca, Sergio Y si de bebé no lo hiciste Ahora menos que ya no lo aguantas Mira Ya casi está de tu tamaño Ay, 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 señorito No, eh No exageres A ver, ayúdame A ver Chigarrotes A ver, vénganse para acá Venga, chile caballito Venga, chile caballito A ver La manita Eso es ¿Hasta afuera? Claro Caballito 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 Ahí está lo que no podía Una vuelta Ay Te vas a cansar, Sergio Ay No, que no Pero si ya no puedes ni con tu alma Ya estás viejito Que no puedo Ay, Sergio Soy atleta, soy fuerte Sí, ¿de dónde? Ni en tu imaginación Fíjate Miendo que estás Mañana no te vas a poder levantar Ahí está No, que no podía No, que no podía Es una ¡Chaparro! ¿Qué pasa? Otra vuelta Mi hijo Aquí está No lo traes ya, hombre ¿Dónde lo tiraste? ¡Mi hijo! ¡Ay! ¡Sergio! ¡Serguito! ¡Serguito! ¡Ay, mi vida! ¡Serguito! ¡Chaparro! ¡Ay! ¡Cayó en blandito! ¡Mi vida! ¡Ay, pero cómo es posible, Sergio! Que vayas Véngase, mi amor Véngase No, a ver si tiene chipotes A ver Sí, a ver si tiene chipotes No Cayó en blandito Voy por Poncho Es mejor padre que tú Tú eres un burro Eres un caballo Y además de pura sangre ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Chaparro! Palacarro! chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!